El mundo de una forma distinta Mientras unos ven en blanco y negro Otros perciben tipos de luces y colores Que el ojo humano jamás ha visto Esto ya lo vi Vamos a ver si Fue la fea suave Ya lo vi Ya lo vi ¿Por qué no hay nada bueno que ver? Y si leyes un libro Se lo digo Es que realmente a mi no me interesa leer libros Tal vez porque no hayas encontrado el libro correcto O te falta mucho por leer Si has leído un libro, ¿no? Pues Antes iba a hablar No, no he leído nunca un libro Y como ya te dije No me interesa leer un libro Pero voy a ver Videos en YouTube Renuncia ya No puedo creer lo que estoy viendo Mario Aquí está a los cuerdos ¿Nunca has Leído un libro? No, nunca he leído un libro Y no me interesa leer un libro Ya te dije Ni que fue el fin del mundo Por no leer un libro No, 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 no ¿Cómo que no has leído un libro? En tu miseria, mira ¿Cómo puedes aguantar? La realidad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Potra semana de exámenes Bueno, que ya se acabó Y Toda me queda descansado que son son una serie de tarde y adivina que hora es esa si me dices que es hora de libros voy a lanzarte mi maldita mochila para que ya no para ni un puto olivo más ok ok adiós ni un libro por favor